Amigos del Minnesota de hoy, les saluda Gustavo Mancilla. Gobierno y organizaciones comunitarias trabajan en conjunto para atender las necesidades y asegurar la salud pública. Hennepin County no es la excepción. El condado de Hennepin no es la excepción. Y hoy está con nosotros la señorita Miriam Sánchez, quien se desempeña como trabajadora de salud comunitaria para el condado de Hennepin. Miriam, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Un placer verle de tiempo en tiempo y de evento en evento. Le vemos trabajando mucho con nuestras comunidades, así que le agradecemos por ello. Y es un placer finalmente contactar con usted. Sí, gracias. Muy bien. Ahí lo veo a usted también, con su cámara siempre. Exactamente, muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues comencemos con ello. Tal vez nos puede contar un poco sobre este historial, su experiencia trabajando con las comunidades. Comenzando, por favor, con el título o el trabajo, el nombre del trabajo que usted hace para el condado de Hennepin. Sí, entonces mi título, como dijo usted, soy trabajadora de comunidad y mi enfoque es en la salud pública. Entonces tengo casi nueve años de estar trabajando con el condado de Hennepin. Y antes de eso estuve trabajando para el hospital de Hennepin con el mismo título, trabajando con nuestra comunidad latina en el hospital. Muy bien. Y este, ¿cuáles son las bases principales de este trabajo de asistencia comunitaria? ¿Qué es lo que usted hace dentro de esa actividad? Entonces el enfoque es asegurarnos que las familias se están conectando con los recursos que necesitan, ¿verdad? Y que tienen una clínica donde pueden ir, si necesitan alguna vacuna para ellos, para sus niños que están recibiendo esas vacunas también. Y si hay familias que no tienen aseguranza, también nos estamos conectando con recursos para familias de bajo recurso y clínicas que tienen descuentos para poder recibir esa ayuda. Y recuerdo que parte de su trabajo era el programa de chequeos para niños y por. Sí, correcto. Conociendo su trabajo, es una oportunidad para también los padres reafirmar ese compromiso y conocer por qué es tan importante vacunar a nuestros hijos hoy día. Sí. Entonces lo que vimos es que durante, cuando empezó la pandemia, vimos que había muchas familias que no llevaron a sus hijos a la clínica porque tenían miedo, no habían suficientes citas, entonces vimos que muchos niños se atrasaron con la serie de vacunas. Y como ellos son una población muy vulnerable, es muy importante que estén yendo a sus citas regularmente a los chequeos físicos para que puedan tener estas vacunas. Porque hay varias, hay muchas vacunas, hay varias enfermedades y hemos visto, ya hemos visto, hubo un brote de sarampión hace unos años y hubieron niños hospitalizados. Entonces no queremos que haya una situación así otra vez. Entonces es muy importante que estén yendo regularmente a recibir las vacunas. Muy bien, el condado de Hennepin es muy grande. Sí. Entonces tal vez será bueno recordar a los padres de familia o que usted nos explique cuál es el network de clínicas o cuáles son las regiones donde nosotros podemos encontrar estas vacunas. Muchas de estas vacunas las pueden recibir cuando van a su chequeo físico para los niños, el doctor de cabecera se lo da a los niños. También tenemos clínicas de salud pública. Entonces cada condado tiene su propia clínica. Muchos de ellos dan estas vacunas gratis o a bajo costo para familias que no tienen aseguranza. Y también como mencioné, hay muchas clínicas que tienen un descuento para familias que no tienen aseguranza. Y ellos, las familias pueden ir, aplican para este descuento y pueden recibir las vacunas. Pero las vacunas como son tan importantes, muchas veces se encuentran gratis, ¿verdad? Entonces no es algo que, no creo que es tan difícil encontrarlas. Y podemos dar información, darles unos sitios donde pueden ir las familias a buscar. Pero como son tan importantes, sí hay muchos recursos para recibirlos gratis. ¿Cuáles son esas organizaciones o si existen algunas organizaciones comunitarias en las que usted o el Condado de Hennepin se apoya para realizar este esfuerzo y dar a conocer la existencia de las vacunas y las fechas de aplicación y todo lo que conlleva? Sí, cuando estuvimos haciendo, digamos, por ejemplo, esta campaña de COVID-19 para adultos mayores, el Condado se conectó con más de 30 organizaciones en la comunidad y ellos les pidieron ayuda para el mensaje que iban a traer a la comunidad. Entonces hay varias organizaciones con que el Condado se ha conectado. Incluso tuvieron grupos de enfoque con la comunidad latina, con adultos mayores para poder traer este mensaje. Entonces, otra, y voy a mencionar, no sé cuánto, como le dije antes, el liderazgo le va a dar más información con quién se conectó el año pasado y con quién trabajaron. Pero yo he estado en la comunidad mucho, yo voy afuera a muchos eventos y yo sé que Copal está haciendo mucho trabajo con las vacunas y es un buen recurso para la comunidad. Ellos tienen varios eventos, pueden ir a la página de web de ellos y ahí tienen eventos donde van a estar dando las vacunas de COVID-19 gratis. Incluso creo que algunas veces le dan hasta dinero por agarrar las vacunas. Entonces es un buen recurso para la comunidad latina. Si quieren ir a un lugar donde se van a sentir más cómodos porque tienen personas que hablan español, ¿verdad? Es un evento específicamente para la comunidad. Aparte del incentivo de estar más saludable y preparado, pues algunas organizaciones tienen estos incentivos con gift cards o algunos... Sí, sí. ...ahí, ¿verdad? Una pregunta que tuviéramos para usted, Miriam, es si tal vez nos pudiera decir cómo la gente puede contactarla a usted tal vez directamente o a su agencia para localizar dónde encontrar estas vacunas, ya sea para nuestros hijos o para nuestros adultos mayores. Sí, entonces lo que voy a darte para que pongan en la pantalla va a ser el número general de salud pública, el correo electrónico de salud pública. Voy a poner mi número directo, que me enfoque, como dije, yo trabajo con familias que tienen niños menores de dos años. Voy a dar mi número directo y también voy a dar el número de Child and Teen Checkups. Ellos son los que se enfocan con los jóvenes menores de 21 años que tienen asistencia médica y también ayudan a encontrar clínicas y recibir las vacunas que necesitan los niños. Miriam, bueno, tal vez algún último mensaje o recomendación que usted quiera brindar a la comunidad, por favor. Sí, no es muy tarde para recibir la vacuna de COVID-19 o el refuerzo. Y por favor, no olviden que todavía necesitamos estar lavándonos las manos, ¿verdad? Este, frecuentemente, si no se siente bien, por favor no vaya a su trabajo. Si no está sintiendo, si tiene síntomas de COVID-19 y no se está sintiendo bien, por favor no vaya a su trabajo. Y si pueden, todavía es bueno usar la máscara, especialmente si van a estar cerca de mucha gente en grupos grandes. Todavía pueden pedir las pruebas gratis para recibirlas en sus casas y vamos a dar esa información también. Muy bien, pues mucha información por parte del condado de Genepin. Agradecemos a la señorita Miriam Sánchez, quien es trabajadora en salud comunitaria para el condado, por estar con nosotros aquí en el Minnesota de hoy. Sí, estaremos, por supuesto, teniendo la información en pantalla. Ojalá la hayan apuntado ustedes y nos vamos a ver muy pronto con más información aquí en el Minnesota de hoy. Gracias Miriam, un placer. Gracias Gustavo. Muy amable.